Hola saludos, hoy les quiero compartir un video para que ustedes vean que realmente somos una empresa establecida Aquí en esta parte es donde nosotros tenemos todo el área de contabilidad, ventas, donde estamos todo el día contestando sus mensajes, todo este rollo Bueno, en esta parte de allá es donde tenemos toda la galería donde prácticamente muchos de nuestros artículos hacemos, sobre todo los de metal En esta parte de acá tenemos una galería donde prácticamente tengo algunas muestras de lo que nosotros hacemos, porque hacemos muchas cosas en metal Y tenemos también nuestro ploter de impresión, el cual ahí estábamos haciendo algunos diseños, ¿vale? Esto se los muestro para que vean que realmente somos una empresa En la parte de aquí exterior, hacemos todo lo que son anuncios, logotipos, todo el arte en metal, de hecho están puliendo, haciendo varias cosas Se las voy a mostrar para que la vean, sale, creo que aquí ya se ve mejor Aquí tenemos la máquina CNC, ahí está el señor Pastián puliendo anuncios y demás En la parte de atrás es donde nosotros tenemos toda la fábrica donde hacemos máquinas, donde hacemos cortes Donde hacemos todo lo que hacemos aquí prácticamente en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de Youtube, todo esto Aquí está mi hermano Beto, está la parte de producción ahí atrás y demás Como les recuerdo, nosotros somos una fábrica abierta al público en Tequisquiapan Para que vengan, nos visiten y vean que realmente somos una fábrica seria, pues, ¿vale? Soy Alex Moreno, chao, bye